Bueno, bienvenidos al vídeo número 2 de cómo pintar paredes y techos con el LES Estamos parados para pintar las paredes Si no has visto el vídeo aún no te recomiendo que vayas a verlo que es cuando pintamos el techo y explico las funcionalidades de la máquina Y bueno, vamos allá, manos a la obra Recordamos que estamos pintando un estudio de unos 60 metros cuadrados en color blanco entero, ¿de acuerdo? Pintura plástica mate y lo estamos pintando con la máquina AIRLESS Vale, no lo sé ahora mismo el modelo pero es la AIRLESS Vale, a la hora de pintar con AIRLESS como estarás viendo Se trata de hacerlo de izquierda a derecha Soltando el gatillo justo donde se une un carril con otro carril Sueltas, 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 sueltas Ok, ahora revisamos un poquito Y donde le falte le vamos echando De todas maneras, como siempre digo Lo dije en otro vídeo también Yo siempre grabo solo la primera mano Luego la segunda es que no se nota casi de una a otra Entonces solo doy la primera mano Grabado Pero siempre hay que darle dos manos ¿De acuerdo? Aquí le di dos manos Pero solo he grabado una Vale, una vez que tenemos estas partes altas Hazlo de abajo Y ahora hacemos de una La de abajo Hacemos desde la cabeza Hasta los pies Esa es una zona complicada Porque justo estaba el sofá Y no podía darle por la parte baja Se puede Según la posición La situación Donde estén las muebles Pues puedes cambiar de posición En vez de de izquierda a derecha Puedes hacer de arriba a abajo Lo tenemos Lo tenemos Donde haya Cuando lo doy en vertical Es porque hay una columna ¿Vale? Las columnas Puedes darlas en vertical Sin ningún problema Como puedes ver Ya tenemos ese muro hecho Hemos tardado Nada ¿Tres minutos? ¿Cuatro? ¿Cuatro minutos? Y ahora vamos a hacer ese Que es más grande todavía No sé si dejé ahí el teléfono Creo que lo cambié ahora Y como veis Las paredes Tienen tres metros también de alto Tiene un, dos, tres metros A ver si encajo el móvil Ya en un sitio Vale, creo que lo dejé ahí Vale, ahí estamos Un buen ángulo para el teléfono Como ves el techo ya está seco Ya está perfecto Nos subimos a la escalera Y empezamos de arriba Como en el otro muro Empezamos con la esquina Le damos otra vez al techo Un poco No pasa nada Y vamos cargando Fíjate aquí Con el contraluz Cómo se ve Cómo deja una buena capa De pintura Es una maravilla La airless Es una maravilla Ya tenemos ahí Un metro cuadrado Listo Es importante Para que te quede bien El acabado Que la pintura Lleve bastante agua Más de lo normal Si cuando das con rodillo Le das un 10% de agua Pues aquí Tienes que echarle un 15 Un 20 Tal vez sería demasiado Pero puede ser Puede ser Eso ya lo vas viendo La cosa es que no está muy espesa Porque si la echas muy espesa No te deja un acabado Como el que estás viendo Te deja líneas Por arriba Por abajo Te deja unas líneas muy feas Así que mucho ojo con eso También otro de los motivos De las líneas Muchas veces Puedes disparar con airless Y te puedes echar Una línea arriba Y otra abajo ¿Vale? Eso Es por el agua ¿Vale? Porque no le has echado Bastante agua Tienes que echarle más agua Si te ocurre eso Y también puede ser Por la presión Si ves que te pasa eso Le das un poco más de presión A la máquina Y ya se te deberían de quitar Si haces la presión Y le das un poco más de agua Se te tiene que quitar seguro Es un problema muy habitual Que suele pasar al principio Una vez que tenemos ya El carril izquierdo Pues nada Vamos avanzando por ese Y vamos bajando Eso Eso Lo que me gusta De la airless Sobre todo Es hacer los techos Y que A la hora de hacer El rodapié de abajo Si le hicieras Abroche el rollo Tendrías que agacharte Mojar Mocha Moja Aplica Moja Aplica Agáchate Levántate Con la airless Haces Dos disparitos Y aparte Te lo deja bastante mejor Yo doy fe de eso Y a mi me lo decían Cuando no la tenía Decían La airless te la deja mejor Y digo No creo Eso no puede ser Eso no puede ser Y cuando lo comprobé Me asombró O sea Increíble Uno de los mejores aparatos Que he comprado yo En los últimos 58 años No sé quién habrá sido El inventor de eso Pero vamos Se me dice un gran aplauso Ese caballero A mi como pintor La verdad Vamos Tenía que me comprar La máquina Si llevo pintando 15 años Más o menos Pues me tenía que comprar Vamos El segundo año Es que es increíble Verdad Si es verdad Que tienes que tapar Todo más Y es un poco más A la hora de pintar Es como un poco más agobiante Hasta que te acostumbras O sea Es como más todo Más ¿Cómo te diría yo? Más polvoriento Porque la pintura Ves el plástico De la derecha Todo eso es polvillo De pintura O sea Todo es como El que se llena más de polvo Pero bueno Tú te pones tu mascarilla Con filtros Y no tienes ningún problema Ninguno Eso sí No se te ocurra Jamás Pintar sin mascarilla Esto Porque se te pega en el pulmón Y Y Y Y los pierdes O sea Eso no hay quien te lo despegue de ahí Mucho cuidado Seguridad Ante todo Así que nada Vamos a hacer ya la última parte del muro Parte alta Como siempre Esquina Vamos bajando Y bajamos mitad del abanico El abanico es lo que hace la pintura ¿Vale? Cuando la gente Lo pulveriza Pues se abre como un abanico Pues avanzamos mitad de abanico Según vamos bajando Mitad 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 Y soltando gatillo A la derecha Y a la izquierda Esquinas Mucho ojo En las esquinas Y sobre todo Cuidado de no dejar Ningún chorrete En el caso de que lo dejes Usa un escobrite Un estropajo Vaya Pero no por la parte verde Sino por la parte de la espuma Le das tres toquecitos Y ya te quita el chorrete Es un truco de pintor Vale ya A ver Nos queda ¿Qué es eso? Ah es el cepillo Porque había una telaraña ahí ¿Este piso tenía telarañas? Madre mía Era un piso que el dueño Lo usa para alquilar Y la última La que se fue Lo dejó hecho una pena Bueno como todos los pisos Telarañas por todos lados Agujeros Suciedades Te ha llevado una vez que pintas Se desinfecta Se limpia Y se queda listo otra vez Hay muchas personas Que en vez de pintar Esto porque me lo dicen Le pasan un trapo Y a lo mejor se tiran Cinco años sin pintar Y eso es muy antihigiénico Muy antihigiénico Tú entras a una casa Que hace tiempo que no se pinta Y huele 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 a A que necesita pintarse Y una vez que pintas Se va ese olor Con mucho trapo que le pases No te lo va a desinfectar Como darle Unas manos de pintura Bueno ya va a terminar el vídeo Nos queda un minuto Así que nada Lo que he dicho Ya sabéis Si queréis ver La configuración de la máquina Ves al vídeo anterior Que es donde lo comenté Me lo voy a comentar en este también Y a ver un segundo ¿Dónde están los vídeos? Ah aquí Este le descargué Creo que sí Vamos a mirar No, no lo he descargado Vale Tengo un vídeo En el que Vamos a ver Cómo quedó el vídeo El vídeo no Cómo queda al final Vale Ya está listo Todavía no estaba listo del todo Me faltaba dar unas cuantas manos todavía A algunos sitios Al techo No sé si le di Creo que sí A la pared de aquí Seguro que sí Porque esa estaba gris A la de ahí Pero bueno Ya tiene lo que es una mano A ver si se cuadra el zoom Y como ves Ya hago una mano Y ya aparece otra cosa Esta le falta otra mano Sí Sí Eso ya está Depende Depende de De como quede Yo lo que hago Una vez que termino de pintar La primera mano Le echo un ojo Y por ejemplo El techo aquí Creo que le dejé con una Porque es que estaba bien Y no lo sé No sé si Esta le di dos Y a veces hay que darle tres O a veces cuatro Es que depende Depende de donde vayas Vale vamos a ver Como quedó la terminación Un segundo Te voy a enseñar primero Aquí Vale así es como quedó El piso De acuerdo Aquí ya estaba todo limpio Estaba yo esperando Al caballero Que viniera Como ves Todo pintado Ya le colgué las cortinas Todo arriba pintadito Mira que bien quedó Que bonito El suelo ya limpio Le pasé hasta la fregona Ahí está Izquierda limpio Derecha limpio Fíjate que ahora El aire acondicionado Se ha quedado amarillo Vale perfecto ¿Ves? Ahí todo bien pintadito La entradita Que esto no lo habéis visto Como lo he hecho Pero también la pinté Esto estaba rosa De color rosa Y el techo del baño Que bueno También lo pinté Y yo ahí tomándome mi muestre A las cinco de la tarde Que luego no puedo dormir Y el segundo A ver si le puedo dar pausa No A ver, a ver, a ver A ver A ver un segundo No, este no era A ver Este Vale, así es como estaba Al principio Para que hagan una comparación Fijaos como estaba Al principio Manchas ahí Manchas abajo Manchas La cortina esa mugrienta Que estaba ahí Se la quité también Ahora damos la vuelta Pues eso estaba gris Vale, sobre todo En este piso No estaba mal Mal del todo Pero estaba sucio O sea, estaba sucio El olor Y una vez pintado Pues ese Como he dicho antes Ese olor horrible Se va Y nada más Un saludo Cualquier duda Sugerencia Pregunta Lo que sea Ahí estamos en los comentarios Como siempre digo Los leo al momento Podéis mandarme cualquier duda O lo que queráis Que los contestaré Y os ayudaré A pintar Vía online Un saludo Chao, chao Chao, chao Gracias.